Strikloggers, Alel Spyder, chécate el SWAT Estoy en tu Instagram viendo tus fotos Y vi que me mandaste sofollow Fotos por Snapchat de tu cuerpo Dices que quieres sentirme dentro Enrola que yo prendo uno de King Kong Un Jamaican Gold de marca Kingston Hoy voy a sacarte de la Frenzor Vas a ser víctima de un secuestro Hoy vas a ser mi porno Star, Star, Star Me encanta esa forma de desafiar No hay nadie en casa así que dime Que me inventé un nuevo juego Para hacer de que tus piernas vuelvan a temblar Hoy vas a ser mi porno Star, Star, Star Ahora cambiemos, baby, de lugar No hay nadie en casa así que dime Que me inventé un nuevo juego Para hacer de que tus piernas vuelvan a temblar Aún no faltan dos pa' llegar al quinto Mientras un capítulo los Simpsons Entra una llamada de mi socio Sabes que soy un negro distinto Ese par de nalgas son de fuego Como si fueran de acero Mami, yeah Creo que va a tocar ponerle cielo, yeah Y el blower de tu cabello te lo da, yeah Hoy vas a ser mi porno Star, Star, Star Me encanta esa forma de desafiar No hay nadie en casa así que dime Que me inventé un nuevo juego Para hacer de que tus piernas vuelvan a temblar Hoy vas a ser mi porno Star, Star, Star Ahora cambiemos, baby, de lugar No hay nadie en casa así que dime Que me inventé un nuevo juego Para hacer de que tus piernas vuelvan a temblar No hay nadie en casa así que dime La A mayúscula Hoy vas a ser mi porno Star, Star, Star Me encanta esa forma de desafiar No hay nadie en casa así que dime Que me inventé un nuevo juego Para hacer de que tus piernas vuelvan a temblar Hoy vas a ser mi porno Star, Star, Star Ahora cambiemos, baby, de lugar Ya no hay nadie en casa así que dime Que me inventé un nuevo juego Para hacer de que tus piernas vuelvan a temblar Ya no hay nadie en casa así que dime Hoy es nuestro día Ya tú sabes Yo es Spike La A mayúscula Paul de Lyon La A mayúscula 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 Gracias.